Hoy en Personas estaremos conociendo la vida y trayectoria de Bob Marley, músico, guitarrista y compositor jamalcán. Robert Néstor Marley es el verdadero nombre de Bob Marley, músico y compositor jamalcán. Nació el día 6 de febrero de 1945. Bob Marley también es conocido por difundir la filosofía Rastafari, un grupo espiritual que promueve la supermasía negra y un estilo de vida aparentemente primitivo. Bob Marley no solo es un ícono del reggae, también es idolatrado como representante espiritual de Rastafari, ya que sus seguidores consideran que su música proviene de Dios y que sus letras están cargadas de enseñanzas bíblicas. Esto fue parte de la trayectoria de Bob Marley, los invito a otra ocasión donde estaremos descubriendo la vida y trayectoria de otros importantes personajes de la música.